Vamos a continuar con el unboxing de Cazafantasmas de Playmobil. En esta ocasión toca el turno a el Ecto I, la ambulancia de los Cazafantasmas. En la colección de Kenner este fue uno de los artículos más difíciles de conseguir. En la colección de Playmobil no lo es tanto. Es el segundo set más grande de la colección y también es el segundo más caro. Este se consigue por alrededor de $950, $960 pesos mexicanos. En los gráficos de la caja podemos ver al Ecto I, la ambulancia. Podemos ver a Winston Sedmore, el cuarto Cazafantasma. Y a Janine Melnitz, la secretaria. Es uno de los sets más completos, tiene 79 piezas, es uno de los más grandes. Y también nos lo indican por aquí en la caja. Hace sonidos y tiene luces, es un CD electrónico. Como también nos lo señala la caja, se puede guardar en la estación de bomberos. Tiene luces, tiene sonido. E incluye, bueno, el vehículo. Opera con tres baterías AAA. Y también nos lo señala la caja. Y también nos lo señala la caja. Me encantan estas piezas de los faros. Son de plástico transparente. Playmobil realmente no tenía que hacer esto. Podían haberlos pintado, podían haberlos puesto en calcomanía. Y sin embargo prefirieron hacer piezas individuales para cada faro. Las llantas son de hule auténtico, de verdadero hule. No es plástico rígido. Y hay que ensamblarlas con sus rines y sus tapones, e incluso con sus ejes. Y ya estáis. ahora algo muy interesante es que las ruedas no tienen ejes sino que se van a ensamblar individualmente en la parte de abajo del vehículo esto ha sido una costumbre que tienen los fabricantes de juguetes desde principios de los 90 Playmobil en realidad se tardó en adoptarla de que antes los vehículos, los automóviles de juguete traían ejes de metal actualmente supongo que los costos lo prohíben y casi todos los fabricantes han empezado a poner ruedas independientes de los vehículos de juguetes de juguetes Esto es aquí que son azale remove favoritos que tienes en las óvices de Amadeus Qutear York Capote en jubes de juguetes sujecente Super YouTube Meus consumidos ¡Gracias! 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 Aquí tenemos la figura de Janine Melnitz, de la secretaria de los cazafantasmas. Y bueno, esta figura se toma un poco de libertades, porque en la película, en ninguna de las dos películas, Janine en ningún momento utilizó el uniforme de los cazafantasmas. Eso solo lo vimos en un par de episodios de la serie de dibujos animados, siendo el que más recuerdo el episodio de Enter the Sandman, en el que sale el arenero que pone a dormir a toda la ciudad de Nueva York, y hace que los seres de los sueños entren al mundo real. Janine salva a los cazafantasmas soñando que ella misma es un cazafantasma. Winston Seth Moore fue el último miembro del equipo de cazafantasmas en unirse a los cazafantasmas. Siempre me llamó la atención que en la serie de dibujos animados no tenía bigote. No sé por qué se lo quitaron. Este es el set de cazafantasmas de Electo 1 de Playmobil. Yo soy Héctor Reyes, el cinéfilo incurable. Y no se olviden de visitar mi blog cinéfiloincurable.com y de seguirme en Facebook como Cinéfilo Incurable. Nos vemos en el próximo unboxing y muchas gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal!